A ver, yo creo que con estos materiales sí podemos empezar la clase de hoy. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos colores. Aquí están. A ver, voy a acomodarme de este lado. Tenemos colores. Tenemos una regla. Tenemos lápices. Tenemos pegamento. Tenemos tijeras. Ya estamos al aire, Erick. ¿Qué? Ya estamos al aire. Ah, caray. ¿Qué tal, niñas y niños? Ya estamos listas y listos para iniciar una nueva clase de formación cívica y ética para segundo grado de primaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Ayúdenme a llamarle a la maestra Ale para que se nos una a nuestro equipo. Maestra Ale, adelante, por favor. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Hola, maestra Ale. Saludo de corazón. Saludo de corazón a todas las niñas y los niños que están con nosotros acompañándonos en esta clase. Que esta clase, Erick, va a ser algo muy bonito. Creo que ya tenías los materiales, ¿verdad? Sí, ya los tengo todos preparados. Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos y habilidades para promover una campaña para el cuidado del ambiente. ¿Cómo ven, niñas y niños? Vamos a participar diversas personas de nuestros círculos de convivencia más cercanos, Erick. Ya sabes, nuestra familia, nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo, los vecinos, la comunidad. Es decir, todos juntos trabajando para un bien común. Exactamente. Y para empezar, vamos a escuchar un mensaje muy importante para todas y todos que nos tiene a Jolisto. ¿Me acompañan, niñas y niños? ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir estas recomendaciones. Gracias a Jolisto. Como saben, niñas y niños, hay que seguir cuidándonos y resguardándonos en nuestras casas. Así es, Erick. Hoy vamos a continuar hablando acerca del tema del medio ambiente y de cómo podemos trabajar en equipo de forma colaborativa y participar con nuestra familia, amigas y amigos y la comunidad para su cuidado y preservación. Qué importante es este tema y lo que podemos hacer de forma conjunta para el beneficio del medio ambiente y por tal a favor de nuestro planeta. Por cierto, recordé esta frase. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un reflejo de lo que nos estamos haciendo a nosotras y nosotros mismos. ¿Usted recuerda alguna frase similar, maestra Ale? Así es, Erick. Recuerdo una frase muy inspiradora para que las personas pensemos en las consecuencias de nuestras acciones y tomemos decisiones que no perjudiquen al medio ambiente. La frase la dijo el poeta bengalí Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913, Erick. Y dice así, Esta frase nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad y de qué modo lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades inmediatas repercutirá en el futuro y afectará a las nuevas generaciones. Si hacemos uso desmedido de los recursos y no mantenemos el equilibrio ecológico, impediremos que otras personas puedan gozar de sus derechos y beneficiarse de los mismos recursos de los que disfrutamos ahora, ¿verdad, maestra? Así es, como dices, en otras clases las autoridades y todas las personas tenemos responsabilidades para cumplir, para protegernos y cuidar el medio ambiente y poder disfrutar de nuestro derecho a un ambiente sano. Y por ello, la clase del día de hoy lleva por título, véanlo ustedes aquí en nuestro pizarrón, una campaña a favor del medio ambiente. ¡Qué bien! Fíjense ustedes, qué interesante, Erick. Exactamente. Las palabras claves del día de hoy serán participación, organización, diálogo, respeto, colaboración, responsabilidad y trabajo en equipo, Erick. Muy bien, maestra. La clase pasada aprendimos que hay distintas acciones que podemos hacer con nuestra familia, amigas, amigos, vecinas, vecinos a favor del medio ambiente. Pero creo que siempre es muy importante organizar campañas que requieran la participación de varias personas, del trabajo colaborativo, de la solidaridad y el compromiso. Eso definitivamente beneficiará a la sociedad. Así es, tú lo has dicho, Erick, tenemos que ver por el bien común. Y obviamente, nuestro planeta es responsabilidad de todas y todos. Vivir en un ambiente sano es nuestro derecho y también es nuestra responsabilidad cuidarlo. ¿Verdad, niñas y niños? ¡Sí! Veamos un poco más sobre esto. Adelante con el siguiente video. ¡Córalo! Todo lo que ven aquí es nuestro. El aire, que siempre te despeina y luego se va. La tierra, donde puedes ver tu sombra, donde han crecido estos árboles enormes. El agua, donde puedes mirarte, beber, bañarte y siempre se resbala de tus manos. Todo esto es de todos y tiene que estar sonriente. Todos los niños y niñas tienen derecho a un medio ambiente sano para vivir mejor. Es muy importante no olvidar este derecho porque nos compromete a todos y a todas a respetarlo y hacer todo lo posible por cuidar y proteger el medio ambiente. Y para cuidarlo podemos organizar una campaña para el cuidado ambiental, como lo dice el título de nuestra clase. ¿Qué te parece, Erick? Es verdad, maestra. Una campaña es una forma de organizarnos, de participar, de ponernos de acuerdo con nuestra familia, amigas, amigos o comunidad en general para llevar a cabo una serie de actividades para el cuidado y preservación del ambiente. Así es, Erick, muy bien. Y tú, tú que nos estás viendo, ¿cómo puedes participar en una campaña para cuidar el medio ambiente? Recuerda que todas las acciones, por pequeñas que parezcan, cuentan y son muy importantes. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Gloria! Ay, ya vieron mi arbolito que está ahí en esa macetita tan bonita, maestra. Nos estábamos preguntando, ¿verdad, Erick, antes de la clase? ¡Qué bello arbolito! ¡Ay, está muy bonito! Se los quiero presumir a todas y a todos los niños. ¿Cómo están? Los saludo de corazón. Es que estoy muy emocionada por participar en la campaña para el cuidado ambiental. Mire, le cuento, le cuento que este arbolito me lo regaló mi vecino y me dijo que era, que era mi legado. Pues la verdad no entendí muy bien, pero, pero me encantó el arbolito. Mire, ya quiero, quiero sembrarlo en mi jardín. Excelente, Gloria. Bienvenida. Gracias. Sí, es hermoso. Mira qué natural es, qué bello, Erick. Y seguramente dará, a lo mejor, un gran árbol, ¿verdad? Sí. Qué bueno que estás motivada, Gloria, a participar. Necesitamos muchas manos para que juntas en esta campaña realmente impacten en nuestra comunidad. Sí. Tu arbolito está hermoso, Gloria. Felicidades. Gracias, maestra, gracias. Sí, está bien bonito. Y qué bonito lo que te dijo tu vecino, que es tu legado. Te voy a explicar qué significa legado, Gloria. Legado quiere decir que es algo que tú dejarás a las generaciones que vienen, es decir, a tus hijas o tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Pero, espera, espera. Yo todavía no quiero ser mamá. Bueno, es un decir. O sea, no es que ya vayas a ser mamá. Lo importante es que ese legado beneficiará a las siguientes generaciones. Es un acto de solidaridad y de generosidad, sobre todo de responsabilidad. ¡Ah! Entonces, mi vecino me dio una tarea muy importante. Pero muy importante. ¡Ah! Una tarea que beneficia a los demás, ¿verdad? ¡Ay! Pues me siento muy, muy, muy feliz con esta idea. Muy bien, Gloria. Podríamos decir que el legado que dejamos a las generaciones más jóvenes, como la tuya, Gloria, las niñas y los niños que nos acompañan, así como a las generaciones que vienen, pueden tener una vida digna y un medio ambiente más sano si nosotros lo cuidamos, por supuesto. Si nosotros lo protegemos y si somos comprometidos y responsables para el cuidado del medio ambiente. Sí, yo creo que esta idea del legado es muy, pero muy importante. ¿Y si lo incluimos en nuestra campaña, maestra? ¡Excelente! ¡Excelente, Gloria! Es una buena propuesta. No hay que olvidarla. Entonces, vamos a diseñar nuestra campaña ambiental. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Vamos a unir esfuerzos! Yo, yo, pues yo propongo... ¡Ah! ¡Ah! Ya sé, que lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema que afecta a la comunidad donde vivimos. Porque, como lo vimos en la clase pasada, ¡ay! Los problemas ambientales, pues son diferentes, dependiendo de las condiciones y de las necesidades de nuestro entorno. O sea, que hay que identificar el problema en particular. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Gloria. Recuerdo que en la clase pasada hablamos de que entre los principales problemas ambientales que afectan el planeta se encuentra la contaminación del aire, la contaminación del agua y el excesivo uso de energía que hacemos. Ay, sí. ¿Saben qué? A mí mi mamá me dijo que no saliera a jugar al patio. Bueno, porque, pues tenemos que seguir cuidándonos de la COVID. Pues resulta que ahora hay contingencia ambiental. Así es, Gloria. Desafortunadamente, este problema lo enfrentamos sobre todo en las grandes ciudades, Gloria, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades del país. Miren estas imágenes de la Ciudad de México. Vamos a analizarlas. Ay, 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 ay. Maestra Ale, en las imágenes de arriba todo se ve muy gris. Parece que hay una nata espesa sobre la ciudad. Maestra, no me diga que eso es lo que estamos respirando. Así es, Gloria y Eric. De este tamaño es el problema. En las imágenes de arriba no se ve nada. Solo se ve una nube gris. Y en las imágenes de abajo se ve claramente la Ciudad de México, cuando no hay contingencia ambiental. Ay, no. No, 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 no. Maestra, ¿y cuáles son las causas de que eso suceda con el aire de la ciudad? Las contingencias ambientales, Gloria, son situaciones extraordinarias, temporales, en las que la concentración de contaminantes en el aire es muy, pero muy, muy alta y pone en riesgo nuestra salud. Ay, no, no, no. Como que el aire se llena de todo un cochinero. Pues no lo quisiéramos decir, pero algo así. Ay, no. Pues con razón nos enfermamos, maestra. Ay, ¿está respirando todo ese humo gris? No, no, no. Ahora entiendo por qué mi mamá me dijo que no saliera a jugar. Pues no quiere que respire ese aire. Las contingencias ambientales se producen por varias causas. Incendios forestales, quema de pólvora, llantas y materiales inflamables, el uso indiscriminado de automóviles y las actividades industriales. Ay, sí. Es un problema muy, pero muy grave. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que haya contingencia ambiental? Qué bueno que lo estás preguntando, Gloria. Lo primero es saber qué es la contingencia, qué factores la provocan, tal como lo acabamos de ver. Además de eso, la participación e interés de las personas por contribuir a la solución de este problema es muy, muy importante, Gloria. Ajá. O sea que si yo me intereso en el problema y quiero participar en su solución, pues ya estoy haciendo algo, ¿verdad? Así es. Ese es un buen inicio. Además, recuerda que tienes el derecho y la responsabilidad de participar en los asuntos que te competen. O sea, es decir, que son de tu interés y como ya vimos, este problema ambiental, por supuesto que es de tu interés y también de interés de todas las niñas y de todos los niños que están viendo Aprende en Casa 3. Ajá. Así es. Entonces, ¿qué les parece si la campaña a favor del medio ambiente la diseñamos para combatir el problema de las contingencias ambientales? Ah, pues a mí me parece muy buena propuesta. Pero además de combatir el problema, creo que la campaña también puede ayudar a informar a las personas el peligro que corre su salud. Ajá. Perfecto. Esa información también debe ser parte de la campaña. Y bueno, Gloria, ¿qué otras ideas debe difundir en la campaña, se deben difundir en esta campaña? Pues, mira, yo creo que las personas conozcan qué causa estas contingencias. A veces podemos hacer cosas que las causen y ni siquiera nos enteramos. Así es, Gloria. Estar informados sobre los problemas del ambiente nos permiten tomar decisiones que nos beneficien para el cuidado de nuestra salud, Gloria. Exacto, maestra. Y después, pues, creo que tendríamos que hacer una lista de qué es lo que debemos hacer para disminuir el problema. Ajá. Tú y yo, Gloria, iremos diciendo las recomendaciones que se nos ocurran. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. A ver. Que las autoridades realicen acciones como el programa Hoy no Circula para disminuir el número de automóviles que circulan. Ajá. Que las autoridades se aseguren de hacer cumplir la ley por parte de las industrias y transportes que contaminan el medio ambiente con los gases que emiten. ¡Excelente! Muy bien. Que las autoridades sancionen a las personas que provocan incendios o que queman basura o que queman llantas. Ay, sí. Que las autoridades garanticen transporte público suficiente y en buen estado, ¿eh? Con la intención de disminuir el uso de automóviles particulares. Muy bien, Gloria. Ya llevamos varias ideas aquí. Sí, sí, sí. Pero, pero, oigan, todo esto es para, para que lo hagan las autoridades. Pero, ¿a nosotros qué nos toca hacer? ¿Qué? Bueno, yo creo que a todas y a todos nos corresponde reducir el uso del automóvil. ¡Cierto! Es mejor usar la bicicleta o caminar cuando esto sea posible. Ajá. También se me ocurre reducir las fugas de gas LP. Es decir, lo que utilizamos para cocinar. Obviamente, no tirar basura, reciclar. ¡Guau, Erick! ¡Avanzamos mucho, maestra! Así es, Gloria. ¡Excelente! Fui tomando nota de todo lo que ustedes acaban de decir. También habría que incluir información sobre los efectos y cómo perjudica la salud. Eso es cierto. Las principales afectaciones a la salud de las personas son a las vías respiratorias y a los ojos. ¡Ay, sí! Erick, tengo una duda. La enfermedad de la COVID también afecta a las vías respiratorias, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí que has dado en el clavo, Gloria. Acercaste muy bien. Es que a veces son muy abusadas. Siempre eres muy abusada, Gloria. Gracias. Fíjate en la siguiente infografía. Aquí veremos la relación entre la mala calidad del aire por contingencia ambiental y la enfermedad de la COVID. Mira, pon mucha atención. Sí. Solo vamos a ver esta sección que dice que la mala calidad del aire y la COVID-19 son una mala combinación. Después, con calma, Gloria, revisa toda la información de esta infografía. La contaminación del aire es un factor de riesgo comprobado para las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, es decir, para las enfermedades del corazón, como son las infecciones respiratorias agudas, asma, enfermedades pulmonares crónicas y, bueno, lista larga. Así es. La COVID-19 es una de las infecciones respiratorias más agudas relacionadas con la contaminación. Los grupos de personas sensibles a los riesgos por la contaminación y COVID-19 son los adultos mayores de 60 años, Gloria, las mujeres embarazadas, las personas asmáticas, personas con hipertensión y diabetes, personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias y también las niñas y los niños. Por eso nos debemos de cuidar todos muchísimo. Ay, ay, ay. Pues yo creo que esta información también la debemos incluir en nuestra campaña para que toda la familia sepa de esto. También está anotado, Gloria. Así es. La campaña debe incluir toda esta información y lo más importante, debemos difundirla e invitar a las personas a realizar las acciones que ayuden a disminuir las contingencias ambientales. Ay, maestra, ¿sabe qué? Está quedando muy bien nuestra campaña, pero creo que nos falta algo. Sí, Gloria. Ajá. Estamos poniendo mucha atención a lo que tú y Eric estaban diciendo. Y elaboré un cartel para nuestra campaña, Gloria. ¿En serio? Sí. Ay, quiero verlo, quiero verlo. Ay, qué bonito. Guau, quedó muy bien, maestra. Será nuestra bandera de campaña. Así es, así es, Gloria. Ahora sí que trabajamos como un gran equipo. Estoy segura que la campaña será todo un éxito. Excelente. ¿Qué les parece si escuchamos a las niñas y a los niños a ver qué campañas ambientales ellas y ellos organizarán? ¿Por qué y quiénes participarán? Sí, sí, quiero verlo. Vamos a verlo entonces. A mí me gustaría iniciar una jornada donde plantemos muchos arbolitos para tener un lugar mejor para vivir y que participen mis vecinos como mis amigos y familiares como mis abuelos. Cuidemos el medio ambiente. Eso es todo. Adiós. Hoy les voy a decir cómo cuidamos el medio ambiente en mi pueblo. Primero, tenemos que usar bicicletas para no contaminar el aire. Y también recogemos la basura de los parques y calles. Y también tenemos que decirles a nuestros papás que no laven su carro con una manguera, sino que con una cubeta, porque con la manguera gasta más agua. También nos llevamos nuestras propias bolsas para el mandado. También reciclamos la basura para, como un cartón de papel, lo podemos hacer en un títere. Y para cuidar más el medio ambiente, tenemos que plantar muchos árboles. ¡Tú decides! Les tengo que hablar sobre la campaña del medio ambiente. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. No targar árboles, ni arrojar basura en el río. Y no tirar basura en las calles, no quemar llantas, no quemar basura, ni tirar agua. Sin el agua no podemos vivir, nos podemos morir. Y sin el aire también nos podemos morir. Necesitamos el aire para sobrevivir. Les invito a que hagamos campañas para limpieza, para cuidar los árboles, para cuidar el río, para cuidar la carretera, para cuidar que no quememos cosas. Y para cuidar el agua. Es muy importante el agua, porque sin ella no podemos sobrevivir. Mi campaña sería recolectar basura, ya que vivo a unos metros de una barranca. Arrastra mucha agua sucia de los drenajes y mucha basura. ¿Por qué la haría? Porque huele muy mal y para que no se inunde la carretera donde vivimos. Voy a juntar a mis familiares para que recolectemos basura. Vamos a hablar sobre el tema de la campaña del medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos invitar hermanos, amigos, abuelitos y tíos, a quienes ustedes quieran. Y en este caso vamos a limpiar un área que es el río. ¿Por qué el río? Porque el río nos da agua. Y es muy importante que cuidemos el agua, porque hay una sequía muy grande en nuestro país. Y en este caso, Juan, en 40 años ya no vamos a tener agua. Yo no quiero eso. ¿Sí? Organizaría jornadas de educación ambiental para concientizar principalmente a niños y jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Enseñar a valorar y amar la naturaleza y lo que nos rodea, ya que nosotros somos el futuro. Y si tenemos bases claras respecto al tema, ya podemos marcar la diferencia. Aprender a respetar el entorno, a no contaminar, a cuidar el agua. ¡Qué buenas ideas nos dieron las niñas y los niños! Las campañas que proponen también son muy importantes. Miren, así como yo, que uso mi camiseta, todas y todos juntos cuidemos el medio ambiente. ¡Excelente! Yo ahorita me pongo la mía en un ratito. ¡Muy bien! ¡Excelente, Erick! ¡Perfecto! Invitamos a las niñas y los niños a que también hagan su campaña de educación ambiental. ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! Nos vemos pronto, Gloria, maestrale. ¡Qué excelente clase nos dieron! Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con una campaña a favor del medio ambiente. Gracias a las niñas y a los niños de segundo grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con segundo grado. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que el día de hoy nos dieron las clases. Nos vemos mañana, pero no se muevan de su lugar porque continuamos con lengua materna para tercer grado. Pero antes, ¡vamos a movernos! Así es, una pausa activa. ¿Qué les parece si volamos como mariposas? ¡Volemos! ¡Muy bien! Soy una linda mariposa. Así vuela una mariposa, Eric. Es una mariposa bailarina. ¡Exacto! ¡A volar! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos. Ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno, dos. Sí, tu mano que esté aquí en tu pierna. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Gracias por ver el video.